Buenas tardes mi querido Arturo Ibarra, tu servidor Toñito Sarabia, te mandamos un fuerte abrazo de todo el equipo de Super Old Generation X, lo que es Tío Pizano, Otsi Ramírez, te mandamos que cumplas muchos años más, esperamos tenerte pronto en el programa para hacerte una entrevista como la sabemos hacer y sabemos que te queremos, eres un gran ser humano y diviértete hoy en este gran día, mira esta belleza de paisaje, así es que un fuerte abrazo hermano y esto es Super Old Generation X. Parte de Arturo, Alfonso, Bola y un servidor, muchas gracias por estar aquí, parte de Buen Amores Músicos, esto ya nos vamos, esto es el himno de guerra de los rostros, salud, 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 y no te puedo encontrar, no te puedo encontrar, si a tus amigas me han dicho por qué, a ver, a ver, a ver si es cierto. Yo no quiero un chileno, hoy te tengo que olvidar, decías que me querías, que no era fácil poderme olvidar, regresan el retrato, se acabó. Yo quiero escucharlos. Gracias, baby. Gracias, baby. Gracias, baby. Comprendes, este es el final, regresan el retrato, se acabó. Llegando a Wanna Music, te veo besándote con ocho, yo no lo quiero, hoy te tengo que olvidar. Gracias David Decías que me querías Que no era fácil poderme olvidar Regrésame el retrato Se acabó Gracias a ti Gracias Eva Aquí a tú Don't be me Ladies and gentlemen It's been a pleasure to be with you tonight Llegando a la fiesta Yo no lo quiero Hoy te tengo que olvidar Ok give it to me one more time Por favor Gracias Gracias Yo no lo quiero Hoy te tengo que olvidar Decías que me querías Que no era fácil poderme olvidar Regrésame el retrato Se acabó Gracias muchachos Que pasen una buena noche Gracias por este parte Como gritan ¡Vamos! 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 ¡Vamos!